Buenos días, buenos días mis amores de que belleza de oferta, bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeo favorito y miren y es que nuestra amiga Jacqueline de Vega Baja nos acaba de compartir esta nueva promoción de Farmacias Caridad por si tú no lo sabías Farmacias Caridad ha llegado a Puerto Rico en grande a sustituir más extrañado podría decir es CVS porque miren que yo lo súper extraño, amores míos miren esta promoción dice que tiene 48 subversales nuevas incluyendo las nuevas de CVS lo que era la localidad de CVS ahora ustedes saben que se llama Farmacias Caridad y tiene 40 años sirviendo a la comunidad y nos indica que Viejo San Juan Condado e Isla Verde 10% de descuento con este código descuento solo aplica artículos fuera de recetario y son únicamente y exclusivamente para estas 3 tiendas válidos hasta el 31 de octubre ay dios mío de julio que octubre ni que octubre aquí está el barcode puedes hacer un screenshot para que puedas aprovechar este 10% de descuento que de verdad que si las cosas están a dólares te salen a 90 centavos etcétera etcétera así que siempre uno ahorra alguito y siempre tiene que conseguir algo en especial y esas son las cosas que a mí me gustan así que no olvides regalarme tu like, activar la campanita y gracias Jacqueline por estas bellezas de oferta besitos, chao